La Asociación Mexicana de Diabetes en el sureste ha redoblado esfuerzos para llevar a más espacios los programas para la detección oportuna de esta enfermedad, ya que según datos de la Secretaría de Salud Federal, al día se detectan casi 17 casos, manifestó su vicepresidenta Alejandra Beristay Navarrete. En realidad es uno de los padecimientos que actualmente aqueja a la mayoría de la humanidad, por eso es que nosotros estamos tan interesados en hacer prevención de diabetes, control de diabetes en las personas que ya padecen la enfermedad, información para familiares y fuentes de apoyo, para que también sepan cómo empoderarse y poder ayudar a la persona que tienen en casa que está viviendo con diabetes. Dijo que por el momento, dicha agrupación atiende a 40 pequeños que padecen esta enfermedad, al igual que adultos con diabetes tipo 2, que los apoyan con diversas actividades educativas de salud y con recursos para adquirir medicamentos que controlen su enfermedad. Hacemos campañas de detección de diabetes a través de laboratorios, hacemos también eventos como ferias de la salud, donde se dan pláticas relacionadas a cómo deben de manejar su plan de alimentación, la importancia que debe de tener el ejercicio. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud Federal, del 8 al 14 de abril, se registraron 113 nuevos casos con un acumulado de 1.519 personas con diabetes tipo 2. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.